Hoy hablaremos del protagonista confirmado de la nueva comedia romántica Primero Tú. Hola mis queridos tlawicolers, el productor Carlos Bardazano ya prepara lo que será su próximo proyecto, el cual lleva el título tentativo hasta el momento Primero Tú, que será una comedia romántica, esto porque tendrá un descanso tanto Bardazano como W Studios en el género del melodrama, concluyendo con la serie La Mujer del Diablo. Aquí en esta nueva comedia romántica, el protagonista ya confirmado es el actor David Cepeda, quien no para de trabajar, ya que aún no termina las grabaciones del melodrama, vencer la ausencia y ya hizo pruebas para meterse en la piel de este nuevo personaje, que aún no se sabe el nombre, pero sí quién será, ya que se trata de un famoso artista que triunfó y tuvo todo en la vida, pero por malos manejos y meterse en un mundo de adicciones, cae en desgracia y pierde todo lo que tenía, de ahí parte la premisa de esta narrativa. Las grabaciones iniciarán a finales de este año 2022, por lo que Cepeda tendrá tiempo de descansar unos meses para adentrarse de lleno en esta nueva trama, teniendo su estreno primero en Estados Unidos y luego en México en el primer trimestre del próximo año, 2023, en el horario familiar, el de las 8.30 de la noche. Dime, ¿qué te parece esta nueva historia? ¿Y te gusta ver de nuevo a David Cepeda? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!